Bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por haber venido a participar en esto que es la inauguración de nuestro almacén. Y bueno, estamos acá acompañando esta inauguración de un nuevo almacén de ramos generales de la UTT, en el marco de un largo camino que venimos recorriendo juntos, primero en la constitución de una red de articulación, de fortalecimiento de la comercialización, con esta idea de poder fortalecer los mercados de cercanía, el mercado local, pero también y por sobre todo que el pueblo, en este caso mendocino, pueda acceder a la producción cooperativa y agroecológica. Y también venimos construyendo juntos el proceso de la mesa agroalimentaria argentina. Esto tiene que ver con ese proceso también, porque tiene que ver con una mirada diferente del sistema agroalimentario argentino, y en este caso concretamente del aspecto comercial, pensando los instrumentos de comercialización de alimentos, no como un ámbito de generación de renta, sino fundamentalmente apuntando a un precio justo para el productor y para el consumidor. Cotepo es un consultorio técnico popular que se encarga de realizar productos, bioinsumos. Bueno, los bioinsumos son los productos que reemplazan a los químicos, a los químicos que nosotros utilizamos para una plantación, desde lo que es un fertilizante, un fungicida, ellos lo reemplazan y de paso nos cuidan la tierra, en pocas palabras, para no hablar una palabra técnica. Ellos reemplazan esos químicos que lastiman a la tierra, y de alguna manera al insertarle los bioinsumos, digamos, le devolvemos a la tierra todo lo que le sacamos. Bueno, nosotros lo consideramos importante a la apertura del almacén, porque ahí podemos dar las charlas, capacitar, hacer talleres, y de paso encargarnos de la venta y la producción de bioinsumos, para que la gente lo pueda empezar a implementar, capaz que no de una zona agrícola, pero sí en lo vivero, en un jardín, en una huerta, y empezar a fomentar la agroecología, empezar a fomentar el cultivo sano, en pocas palabras. Bueno, hemos venido invitados por los compañeros de la UTT, justamente a este evento que nos parece fundamental, desde el municipio apoyamos estos emprendimientos, donde la idea es acercar la producción al consumidor, sembrar soberanía alimentaria, como un derecho fundamental de los pueblos a producir y a consumir alimentos sanos, saludables, así que desde el municipio venimos apoyando toda esta iniciativa, venimos trabajando con el uso de semillas de polinización abierta también, para que los productores puedan independizarse de los híbridos y de los insumos importados, y construir desde ahí la soberanía productiva, para luego la soberanía alimentaria. En el caso del almacén que hoy se inaugura, el municipio ha venido acompañando con las habilitaciones correspondientes, y con los compañeros de la organización también estamos trabajando en el Mercado Entubarrio, otro emprendimiento de la Municipalidad de Maipú, donde justamente el objetivo es este, acercar productos sanos de la economía popular y de la agroecología al consumidor, y que el consumidor urbano conozca el sacrificio que hay detrás de estos productos, así que vamos a seguir acompañando esta línea de construcción de soberanía alimentaria, y desde el municipio vamos a aportar todo lo que esté a nuestro alcance. Bueno, una cadena de comercialización es importante en cualquier organización, porque genera independencia a la pequeña familia productora, reivindicando su laburo en el campo, acompañado de precios justos, acompañado también de producción agroecológica, producción sana para ellos, para su familia, y después para todos los vecinos y vecinas que se acercan a estos almacenes a buscar alimentos sanos, generando cadenas de comercialización justas, directas, sin especulación y sin intermediación. O sea, esto, el almacén es el nexo entre las familias que están en el campo laburando a los vecinos y vecinas que están en las ciudades. Mirá, en Buenos Aires hay un gran fuerte donde está el primer mayorista agroecológico del país, que es de la UTT, donde concentra todas las producciones a nivel nacional, y también hay almacenes minoristas donde la gente puede acercar y comprar por menor, y después allá hay experiencias de almacenes en Corrientes, en Entre Ríos, hoy estamos inaugurando acá en Mendoza, hay en la Patagonia, en Chubut, en El Ollo, en El Bolsón, en Jujuy, se va expandiendo cada vez más la red, y la importancia es que se va vinculando producciones de Orán Salta hasta la Patagonia, 2.500 kilómetros, alimentos soberanos y de gran calidad de la misma organización. La importancia de hoy es estar inaugurando hoy en el almacén de acá en Fray Luis Beltrán, y para nosotros es un orgullo porque hemos podido salir del campo a la ciudad, traer nuestros propios productos, estar dependiente de nosotros mismos, saber a cuánto estamos vendiendo nuestros productos, y no estar dependiendo del intermediario que siempre va y nos pagan con monedas, y bueno, y ahora nosotros sabemos cuánto realmente estamos vendiendo al público, o sea que viene directo del campo al productor, al consumidor, perdón. Y bueno, es un, para mí no, no, pero yo hasta ahora no lo puedo creer porque es impresionante lo que hemos logrado en poco tiempo, y los compañeros también se sienten orgullosos de poder, es decir que bueno, tenemos un espacio acá, y saber que nuestros productos vienen directo, ¿no? Ya no están pasando por unas manos a otras, así que bueno, es un orgullo estar acá.